Que vaya, a mí se me recuerde como yo lo recuerdo a ellos. Para ustedes, cuando los tengas. Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se pueden nunca olvidar. Por eso, cielito mío, por más que quieras, nunca me dejes de amar. Si vas al campo donde los muertos reposan ya. Busca mi tunda y allí solita la encontrarás. Lleva de flores, muchas ardenías y un rosal. Que sean violetas y no me olvides ni nada más. Si vas al campo donde los muertos reposan ya. Busca mi tunda y allí solita la encontrarás. Lleva de flores, muchas ardenías y un rosal. Lleva de flores, muchas ardenías y un rosal. Que sean violetas y no me olvides ni nada más. Lleva de flores, muchas ardenías y un rosal. Lleva de flores, muchas ardenías y un rosal.